Música Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video Y amigos el dia de hoy estamos aqui para abrir una nueva caja misteriosa de anime y ustedes me lo pidieron demasiado chicos demasiado asi que si chicos llego el momento de abrir la caja secreta y misteriosa de Kimetsu no Yaiba Wuuu Y si chicos aqui tenemos la caja misteriosa de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba como ustedes lo conozcan y Andy que haces ahi Andy que haces ahi Puedo agarrar algo de aqui No no puedes agarrar nada amigo todo este mio Asi que si chicos ya saben la dinamica ustedes en los comentarios me tienen que dejar de que quieren que trate la siguiente caja misteriosa de anime y en este canal la abrimos Asi que bueno chicos vamos a abrir la caja misteriosa y a ver vamos a abrir la de este lado ay no abre soy un fail para abrir cajas vamos a abrir esto y vamos a ver de que trata esta caja vamos a ver que es lo que trae que ya hay algunas cosillas pero ya saben la dinamica aqui vamos a ir sacando todo y bueno vamos poco a poco cosita por cosita recuerden que es de Kimetsu no Yaiba por lo tanto puede traer cualquier personaje del anime asi que no se Andy tengo nervios tengo nervios que crees que hay adentro de esta caja 30 tanjiros 30 tanjiros como porque va a haber 30 tanjiros no lo se es el mas popular ok chicos vamos a comenzar sacando y si hay algo de Inos que me lo quedo ok si 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 esta bien esta bien amigos acabamos de hacer una promesa vamos a sacarlo primero y es un peluche de Nezuko que bonitos sus ojos tiene como que la cara asustada como que de repente Tanjiro la olvidó no se oye porque las orejas la tiene en la boca que nosotros tenemos las orejas en la boca tenemos las orejas a la altura de la boca oye a ver pero que tal no es que acuérdate que va con un hilo entonces pues ah si es cierto ok chicos pues tenemos a Nezuko aquí miren se ve un poquito rara yo no se pero bueno del 1 al 10 cuanto le ponen tu cuanto le pones a mi yo le pongo un 7 yo un menos 7 es que nos parecemos no esta bonita pero Nezuko a mi me gusta mucho es un personaje muy genial y bueno no se lo vamos a dejar de este lado y ay se cayo vamos a dejarlo de este lado y vamos a continuar abriendo la caja vamos a seguir abriendo la caja y el siguiente personaje es Zenitsu oh my god chicos pero porque tiene la boca así porque tiene la boca así esta bien esta bien oh miren amigos la realidad de Zenitsu el secreto poderoso de Zenitsu es que es frente miren la frente gigantesca de Zenitsu no no es cierto amigos no es cierto aquí esta su pelito aquí esta su pelito y esta genial esta bonito miren los dos peluches tenemos a Nezuko y a Zenitsu cual es su favorito de estos dos déjenmelo en los comentarios y también díganme cual les gusto mas a mi me gusto mas me gusto mas Zenitsu siento que tiene los ojos mas bonitos que Nezuko no se porque espera ella tambien esconde algo debajo de su cabello tiene mucha frente oh my god chicos tienen una frente muy grande Zenitsu y Nezuko es que ya ya es despues de cazar demonios se les cayo el cabello tanto entrenamiento como a a Saitama ok chicos vamos a dejarlos de este lado y vamos a continuar abriendo la caja misteriosa de Kimetsu no Yaima vamos a seguir abriendo la caja y es una taza amigos una taza miren aquí esta Nezuko y también aquí esta Tanjiro Tanjiro y aquí esta quien esta no veo oh mira aquí esta tu personaje favorito no su que muy bien esta muy bonita la taza chicos esta muy bonita la vamos a dejar de este lado y vamos a continuar abriendo la caja y que es esto que es esto es para las llaves ah para las llaves pero no tengo llaves alguien me da una llave ok amigos esta correa es para las llaves y si la ubico y esta genial amigos esta genial porque es de Kimetsu no Yaima de Demon Slayer esta muy bonita esta muy bonita si que la vamos a dejar de este lado pero yo no tengo llaves asi que no se que uso le voy a dar pero no se dejemos en los comentarios que otro uso le puedo dar porque no tengo llaves Vamos a continuar abriendo la caja Y... ¿Qué haces tú? ¡Oh! ¡Es un muñequito de Tanjiro! Miren, amigos, es un llaverito Es Tanjiro Es Tanjiro, amigos Está muy bonito, está muy tierno Está muy, muy, muy kawaii Bueno, amigos, ya llevamos de diferentes personajes Esta caja me está gustando porque la anterior Creo solamente fue de Naruto, ¿verdad? Sí Solo venían cosas de Naruto Literal del personaje Y bueno, yo me imaginaba una caja del anime de Naruto No Naruto, el personaje Pero aquí ya están saliendo varias cosas Y eso me está gustando muchísimo Así que bueno, vamos a dejar este por aquí Vamos a ver qué otras cosas trae Yo quiero que traiga una figura Espero que traiga una figura Vamos a seguir abriendo Y... ¿Es una playera? Una playera sudadera ¡Es una playera, amigos! ¡Una playera! ¿De qué es? ¿De qué es? ¡Oh! ¡Es de Tanjiro! ¡De Tanjiro, amigos! Y miren, aquí dice Tanjiro también Dice el nombre Aquí está su cara tan bonita Tan kawaii Me gusta a mí A mí me gusta mucho el personaje de Tanjiro, amigos Me gusta muchísimo Y está muy padre, chicos Siento que el diseño está muy, muy, muy padre Como para usarlo en una convención de anime ¿Vos sabes que hubiera estado chido? ¿Qué? Que el contorno hubiera sido azul Porque como él es de lo de la forma del agua Ah, bueno, sí, sí, sí Hubiera estado como todo azul, ¿no? O con una postura... Pero estaba padre Pero, amigos, me gustó bastante esta playera La vamos a guardar Y la voy a usar en la próxima convención a la que vaya Sí, sí, señor Tanjiro te llevará en la playera Ok, amigos, hasta ahorita han salido cosas muy buenas Me ha gustado Hasta ahorita lo que más me ha gustado Obviamente son los peluches A mí me encantan los peluches Porque lo tengo como de colección Y me ha gustado bastante No, no, mi no... Bueno, hasta ahorita no ha salido el peluche de Tanjiro Eso hubiera estado padre Porque tendría ya los tres Pero, pero... Andy, ¿qué haces? Le estás tomando una taza Pero no tienes nada ahí No hay nada, chicos Sí, hay café y lo vas a arregar ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Mi café Me voy El calor le está afectando a mi, amigos Necesito huilación Necesito dejar de trabajar con Pato Continuamos Vamos a seguir abriendo la caja Miseriosa y... Espera, espera ¿Qué es esto? Un mapa del tesoro Un mapa del tesoro, amigos Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que trae este mapa del tesoro ¡No! ¡Es un pastel! ¡Es un pastel de esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! ¡Me encanta! Les digo, amigos Que Nezuko es... No sé si sea mi personaje favorito O... O... Es porque es muy kawaii Pero es muy kawaii Sí, sí Es de mis personajes favoritos, amigos Nezuko me gusta muchísimo Y... Y tener un póster de Nezuko es muy genial ¡Uh! Miren También tienen algunos cromos Aquí está Tanjiro Tanjiro Aquí está Tanjiro y Nezuko ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos se ven! ¡Qué bonitos se ven! ¡Miren! Este también está muy genial ¡Ay! Aquí está y no es que... Y... Y... Oh, sí es cierto Y también aquí, miren Aquí está con la máscara Aquí también Este está muy padre, ¿eh? Este está muy padre Oye, sí Chicos, denme consejos ¿Dónde lo podemos pegar? ¿Dónde podemos pegar estos pósters? ¿Dónde los podemos pegar, Andy? Yo creo que en tu compu ¿En mi compu? Sí Yo creo que allá abajo, allá atrás Ok, chicos Vamos a adornar el estudio con estos pósters Porque quiero que el estudio aquí Todo también tenga cosas de anime Porque miren Hay paredes blancas Ahí yo creo que quedarían bien algunos pósters O algunas figuras De este lado está Andy Ahí podríamos poner un póster gigante Así que bueno Aquí no se puede poner tantos pósters Pero yo creo que de este lado Quedaría muy bien adornarlo de anime, ¿no? Sí, yo digo que sí Muy bien, chicos Dale like a este video si apoyas la idea Amigos, han salido bastantes cosas hasta ahorita Y, esperen ¿Qué es esto? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God, chicos! ¡Es un Funko! ¡Es un Funko! ¡Y es de Tanjiro! A ver Vamos a abrirlo Es un Funko de Tanjiro, chicos Es un Funko de Tanjiro Y está ¡Oh, my God! Está muy bonito A ver Lo voy a regresar obviamente a la cajita Pero bueno, lo abro para que ustedes lo vean Miren Aquí está Miren, amigos ¡Qué bonito se ve este Funko! Está precioso Vean los detalles Los aretes y todo Y miren Aquí dicen los que hay También puedes encontrar a Tanjiro en otra posición También puedes encontrar a Nezuko También puedes encontrar a Zenitsu A Inosuke Y a Musan, chicos Está muy, muy genial Vamos a regresarlo a su cajita Porque, bueno Es de colección Así que lo regresaremos Y seguiremos abriendo la caja misteriosa Vamos a dejarlo de este lado, amigos Y... ¡Oh, my God, chicos! Creo que viene otro ¡Oh! ¡Viene otro! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡Ah! ¡Es Inosuke! ¡Inosuke, chicos! ¡Inosuke! Ya se lo quedó a Andi Eso significa que ya me faltan menos para la colección Miren, son cinco Me faltan... Me faltan tres nada más Miren qué bonitos están Aquí está Inosuke, chicos Lo vamos a poner de este lado Y creo que este me lo va a quitar Andi Definitivamente, ¿verdad? Andi me lo va a quitar definitivamente Pero, pues, ni qué hacerle Ni qué hacerle Se lo vamos a regalar Porque casi nunca le regalamos algo Así que, Andi, este es para ti Gracias, Pato Gracias, Andi Muy bien, chicos Es tu pago por trabajar conmigo durante un año Muy bien, chicos Muchas gracias, Andi Muchas gracias... Espérate, no... No, 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 ya, 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 ya No, 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 no Es tu pago Nos vemos, Andi No, come, pues cómete la figura Adiós No es cierto, amigos No es cierto Sí le pago a Andi Tranquilos, tranquilos Es broma Está bien bonito Pero es que está bien bonito, chicos Sí, los detalles Me encantan los detalles de... Pero este es para Andi Y este es para mí Muy bien Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Y es un cubrebocas, chicos Es un cubrebocas, amigos Un cubrebocas Y miren, miren Aquí están Aquí están los personajes Se ve muy bonito Se ve muy padre Se ve muy padre Listo, amigos ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Andi, ¿tú qué opinas? ¿Cómo me veo? Estás en onda, papá Estoy en la onda de Kimetsu no Yaiba ¡Uh! Está muy genial, chicos Me gustó bastante Está muy bonito Está muy bonito Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cobija ¿Es una cobija? No, amigos Es la... ¡Oh! Es la... La capita Es el cosplay ¿Es el cosplay? ¿Es el cosplay? ¿Es el cosplay? Es el cosplay Me quedará Me quedará, amigos Me quedará La pregunta es Si me queda Amigos, ¿qué me quedó? Está muy genial, chicos ¿Qué me quedó? Con esto ya puedo salir A comprar tortillas Vamos a salir a la tiendita A comprar y decir Me da una coca Posición de la tortilla Posición del refresco Oh my god, chicos Vean esto, amigos Vean esto Vean esto Es el cosplay Es el cosplay, amigos Es el cosplay Oh my god, chicos Aquí está la peluca Aquí está la peluca No Amigos ¿Esto qué es? ¿Esto lo lleva? ¿Qué es? ¿Calceta? No sé No, esto creo que no lo lleva A ver, espérense, amigos Espérense Espérense, amigos Miren, 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 miren Está incluso la camisa O sea, a ver Los aretes Los aretes Aquí están los aretes Amigos No, no me la creo A ver, chicos Está la camisa Está el pantalón Y está la capita Eso significa que es el cosplay completo Y aquí está la peluca Amigos 20 mil likes y me lo pongo En un video Voy a una convención de anime Como Tanjiro No, no es cierto, no es cierto Amigos Es el cosplay de Tanjiro Viene en la caja misteriosa El cosplay de Tanjiro Hasta la peluca trae La peluca trae A ver Ahí está Soy Tanjiro Amigos Qué genial Esto es muy genial Chicos Es la primera vez que me toca Así como Tipo un disfraz No sé O un cosplay En alguna caja misteriosa En la de Naruto Me tocó una chamarra Pero aquí me trajo Literal el cosplay completo Desde la camisa El pantalón La peluca La peluca Lo de arriba Y solo faltaron los zapatos Y la espada Y ya creo Porque hasta los aretes Amigos Hasta los aretes vienen Hasta los aretes vienen Chicos Qué genial Está muy 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 genial Me gustó Me encantó Me gustó la caja Me gustó todo Pero miren Pero miren amigos Todo esto es lo que trajo La caja misteriosa De Kimetsu no Yaiba Desde el cosplay Una camisa Llavero Los aretes Los bucos La taza Los peluches Amigos Esta caja estuvo increíble También los posters Amigos Está buenísimo Todo esto Pónganme en los comentarios De todo esto Qué fue lo que más les gustó A ustedes En lo personal Lo que más me gustó Fue el cosplay Fue el cosplay Así que ya saben chicos 20 mil likes Y me tomo una foto Con el cosplay Aunque bueno No sé cómo quede Pero Va a ser muy chistoso Verme con el cosplay Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Llegamos a este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Yo soy su culenta Bonita Revy Compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Cada semana No olviden dejarme En los comentarios De qué quieren que sea La próxima caja misteriosa De anime Muchísimas gracias Por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau! ¡Son muchas cosas! ¡Yo quiero todo! Subtítulosos Subtítulos Subtítulos